Desde hace dos años, hacemos UNIRIO TV. Estamos en la frecuencia 31 de la televisión digital abierta y por streaming, con un servicio gratuito y abierto para los más de 300.000 habitantes del centro sur de la provincia de Córdoba. Durante las 24 horas, ofrecemos una pantalla diferente, con el acontecer universitario y una programación educativa de alta calidad. UNIRIO TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto.